Pedro Sánchez ha vuelto a ser abucheado. En esta ocasión, fue en la pequeña localidad de Mula, en Murcia, donde decenas de vecinos acudieron al polígono industrial de la localidad para criticar y abuchear al presidente del gobierno, que este domingo visitó las instalaciones de una empresa dedicada a la fruta y los cítricos. Los manifestantes recibieron al grito de sinvergüenza y ladrones al presidente del gobierno y a la comitiva presidencia, pidiendo también la dimisión del líder del ejecutivo. Ante la presencia de vecinos que acudieron a pedir la dimisión de Pedro Sánchez, la Guardia Civil hizo un despliegue de seguridad para proteger al presidente del gobierno, que viajó en helicóptero y falcón desde Moncloa hasta Corvera. Ahí en Murcia, hizo uso de su coche oficial para recorrer unos 150 kilómetros entre el aeropuerto de Murcia y la sede de esta empresa.